Música Vamos a repetir el tratamiento Le voy a poner terra y proyector hepático Está calentito, tiene fiebre, que me gusta Agua que no le falte, no me interesa que coma, que tome agua Nada, no toma Y tiene un problema hepatorrenal, tiene el origen, no lo sabemos Puede haber veneno de rata, eso es lo que habíamos hablado otros días Es muy común que el vecino Pero no tiré ninguna clase de veneno Pero muchas veces los perros están intoxicados y el dueño no lo sabe Entonces entre la duda ponemos el antídoto para veneno de rata A lo mejor la vecina habrá que... Muchas veces si ladra mucho el perro, el vecino te lo envenena Y vos ni te lo imaginás Entonces hay que estar atento con eso Está mejor, un escalón mejor Pondría terra y vitamina acá de vuelta Ya mueve, se queda así un poco, mueve la cola A la tarde estuvo un perejil, parecía pobre Sí Yo lo doy un escalón mejor No está para decir que bestia, que lindo que está Pero le veo, lo preparás vos Y mañana nos llamás Según como esté, lo vemos de vuelta Si está así, ¿qué hago? Si está igual o mejor, llamás Podemos esperar un día más Si mañana sigue mal, ya va a haber que... No, sí, o ponen un suerito, viste Está muy verde, quiere decir que el hígado está muy afectado ¿Está? Y bueno Yo también te he inundado Es buen síntoma eso Sí, es buen síntoma Tiene la... Bueno, nos vemos mañana si sigue igual ¿Siempre hasta ahora? Hasta ahora, hasta ahora estamos los dos ¿Está? Sí, este es un caso de un perro que se vuelve anémico Con un problema hepático No se sabe el origen Pero en general Cuando el perro del vecino es muy molesto O le molesta al vecino El vecino primero que hace Le alerta al dueño que el perro está molestando Y si sigue molestando el perro El dueño toma otras medidas Que es intoxicar al perro Y el veneno de ratas es lo más común Que le tira el vecino Para deshacerse del perro molesto Entonces hay que estar muy atento Muy atento Con respecto a las hemorragias que pueda tener el perro Hay que estar muy atento A si el perro es molesto para los vecinos Si el perro es molesto para los vecinos Hay que decírselo al veterinario Que ante un caso de anemia Usamos ante precaución y por precaución El antídoto de la vitamina K Para el veneno contra las ratas La mitad de los perros intoxicados con raticida El dueño no tiene idea De que han puesto veneno de ratas Él o el vecino Y es una muerte muy jodida Nosotros estamos peleando con la Sociedad Protectora de Animales Alertando esto para que La Sociedad Protectora de Animales Se pongan a laburar en el tema Hay que prohibir el acceso directo De ninguna ferretería Del veneno de ratas Bueno, ojalá les sirva Chao